Ven a Ciudad de Cayala, la ciudad de las majestuosas vistas, la ciudad de las fotografías, de la vida diurna y nocturna. De los sabores de aquí y de todo el mundo, la ciudad de los que trabajan y de los que viajan, con todo el glamour y la moda, el lugar para celebrar y para vivir. Seguimos creciendo para hacer realidad una mejor forma de vivir. Cayala lo tiene todo.